La sandía Facio para mí tiene un sabor muy bueno porque se controla muy bien el azúcar y a la hora de comerla pues tiene un sabor muy rico y yo disfruto comiéndola. Me imagino que cuando va afuera pues disfrutarán también. A mí me gusta mucho la sandía y todos los años sale idéntica, 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 pero que siempre procuramos este de 2 grados. Hay veces que sale con más grados de 3 grados pero que está riquísima de comer. A mí por lo menos me encanta la sandía. A la gente le gusta la sandía como vi pues la disfruta la tela porque yo todos los días una fuente la pique con la casa y con la comida me voy refrescando. Me gustan mucho la sandía. Soy ingeniero técnico agrícola y mi vida pues está dedicada al campo. Me encanta mi trabajo y lo disfruto mucho la verdad porque estás viendo cómo se desarrolla un cultivo desde que es pequeño desde el trasplante hasta el final. Cómo vas a ir con la lucha diaria y con el agricultor también porque te relaciona mucho con los agricultores, te comunican mucho con la gente. Entonces pues pues eso es maravilloso. Sobre todo se cuida el agricultor y el cliente. Es lo más importante que tienes. Sin clientes no tendrías agricultores y sin agricultores no tendrías clientes. Así es. No hay fiesta de comida. Sí. 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 cosas ons ence